La madrugada de este martes, cuatro tractocamiones del ejército mexicano llegaron a la base aérea militar número 7 en pie de la Cuesta Guerrero. Iban cargados con 69 toneladas de despensas y 16 toneladas de agua. Llegaron desde el Centro Estratégico Militar de Acopio ubicado en la base aérea militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México. A primera hora, guardias nacionales descargaron esta ayuda. Una vez acomodada, la subieron a tres helicópteros. La misión era transportarlas vía aérea a 35 comunidades incomunicadas de siete municipios guerrerenses. Coyuca de Benítez, Juan R. Escudero, Petatlán, Tecpan de Galeana, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez y Florencio Villarreal. 1TV sobrevoló localidades de Coyuca de Benítez en un helicóptero de la Fuerza Aérea. Al aterrizar y sin apagar el motor de la aeronave, militares y guardias nacionales comenzaron a descargar las despensas. Los damnificados se formaron para recibirlas. Pero en cuestión de minutos, militares y civiles unieron fuerzas. Juntos, descargaron y acomodaron las despensas. La misión concluyó al despegar nuevamente y ver que los damnificados recibieron la ayuda. Con imágenes de Mario Rodríguez, con uno, Alberto Manuel Rodríguez, Enviados Especiales.